A continuación, vamos a dar comienzo a la programación del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Nuestro ponente inaugural, Andrés Pascual, es escritor y conferenciante, también ha ejercido la abogacía durante 20 años, pero ahora está centrado en sus labores de escribir y dar conferencias como la que nos va a dar hoy en este Congreso. Él ha viajado por muchísimos lugares, más de 50 países, donde ha buscado inspiración para todos los libros que ha publicado. El último, recientemente publicado, es A Merced de un Dios Salvaje, presentado en septiembre y que está teniendo mucho éxito. De hecho, ya lleva varias ediciones vendidas. Os invitamos también a todos para conocer el último libro de Andrés, que además tiene como novedad respecto a los libros anteriores que toda la trama de la historia discurre en la Rioja. Hoy nos va a hablar de… bueno, nos ha propuesto un título que ahora podremos averiguar escuchándole qué es lo que contiene esta conferencia que se titula Diversidad en equilibrio, el oso, el tigre y el dragón. Os dejo con Andrés Pascual. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, directora general, querido presidente, querida consejera de instituciones y, sobre todo, muchísimas gracias a la gran familia de la Biblioteca Pública de este país. Es una maravilla estar aquí. Es una maravilla para cualquier persona y para un escritor que os voy a contar. Os lo podéis imaginar. Mirad, ¿sabéis por qué estamos hoy aquí? Hoy estamos aquí porque el mundo es un lío. Es un lío el mundo de los abogados. Yo he trabajado 20 años de abogado. Es un lío el mundo de los panaderos, es un lío el mundo de los arquitectos y, cómo no, es un lío el mundo de los bibliotecarios y de las bibliotecarias que habéis venido a Logroño para algo más que tomar unos vinos en la calle Laurel. En el pasado era distinto. Nadie ponía en duda que sois los guardianes del conocimiento. La gente se acercaba a las bibliotecas con todo el respeto que eran capaces de mostrar y con el corazón latiendo al cien por hora o a mil por hora por la emoción de saber que iban a tener pronto un nuevo volumen entre las manos. Pero luego llegó Internet y lo cambió todo. Abrió una ventana infinita a ese conocimiento y cambió nuestra forma de relacionarnos con esos anaqueles que esperan en las… o sea, con esos volúmenes que esperan en los anaqueles, nuestra forma de relacionarnos con la cultura en general y nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con los clientes, sobre todo con nosotros mismos. Surgen conflictos, surgen desidias, surgen frustraciones. El otro día, hablando de este congreso con una amiga bibliotecaria, me decía, yo es que de un tiempo a esta parte, cuando entro en la biblioteca, lo primero que me pregunto es, o sea, ¿qué puedo ofrecer yo que siga siendo útil para la sociedad? ¿Qué tengo que hacer para que mi labor, para que nuestra labor siga siendo icónica? Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? A menudo nos preguntamos ¿qué? ¿Qué tengo que hacer sin darnos cuenta de que antes tenemos que contestar otras dos preguntas? ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Para saber qué tenemos que hacer, tenemos que saber quién somos y por qué estamos aquí. Dejad que os haga una pregunta personal. ¿Cuántos de vosotros pensáis, soy fundamental para el futuro de esta sociedad? Bueno, y os voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos de vosotros lo pensabais el primer día que llegasteis al trabajo, a la biblioteca? Con aquel entusiasmo, con aquella luz, con aquel brillo. De esto va la cosa, de brillar. De brillar. Mirad, hace un par de meses una amiga traductora que está trabajando con una de mis novelas en Londres, se llama Katie, nos invitó a Cristina, que está por ahí mi mujer, y a mí a su fiesta de cumpleaños. La celebraba en un pub, en una zona que se llama Hackney. No sé si os sonará, alguno es una zona pues así de nuevas tendencias, como un núcleo de creatividad en el que se inventaron los hipsters, se puede decir. Entonces, estábamos allá y, aparte de la familia, se habían congregado un grupo de amigos que tenían en común el que todos sacaban a pasear a sus perros al mismo parque. Por lo tanto, pues había gente de todo tipo. Estuvimos tomando unas cervezas Guinness, porque ella es de ascendencia irlandesa, y hablábamos pues con un diseñador, con una persona que arregla jardines, pues me acuerdo con un paradero también, y con un DJ aficionado, aquel era graciosísimo. Bueno, en un momento de la noche se nos acercó una chica turca, entonces yo le conté muy emocionado que una editorial de Estambul acababa de traducir al turco mi libro El oso, el tigre y el dragón, que no os puedo repetir el nombre como lo dicen allá. Y ella me dijo, yo también estoy emocionadísima con una cosa que me acaba de pasar, que acabo de conseguir. Y nos explicó que mientras, además, fijaos, es que mientras nos lo decía estaba tan emocionada que me acuerdo que le iba tocando a mi mujer unas lentejuelas grandes que tenía en el espejo, en el vestido no se daba cuenta ni de lo que estaba haciendo, porque estaba encendida. Y sacó el móvil y empezó a enseñarnos fotos mientras nos explicaba que era repostera y que acababa de conseguir su primer cliente. Entonces yo, la verdad es que me imaginaba una tarta, vosotros, ¿cómo? Pues os la imagináis también, pues llena de pisos, como las de las bodas de las películas y de chorreras, qué sé yo, de adornos. Pero la que aparecía en la foto era más bien normalita. Estaba así con una cobertura azul y por dentro era como de bizcocho. Pero ahí no acaba la cosa. En la segunda foto habían cortado media tarta por la mitad y la habían tirado al suelo, donde se la estaba comiendo un perro. Entonces ella me dijo, ¿no te parece fascinante? Y dije, hombre, fascinante no sé si es la palabra, pero bueno, me quedé así. Y me dijo, acabo de inventar, de crear la primera tarta perrihumana del mundo. O sea, que es sabrosísima para los humanos y al mismo tiempo es tolerante para los perros, a los que afecta muy gravemente y mal, ¿sabes? El azúcar y otros ingredientes de los pasteles tradicionales. Y me repitió, ¿no te parece fascinante? Y la verdad es que lo era. O sea, fijaos, la primera tarta perrihumana. ¿Sabes? Estaba emocionada. Ella no tenía ningún miedo de que yo pensase que era una demente. ¿Sabes? Era, no sé, tenía la certeza de que estaba haciendo algo único. Tenía la certeza de que estaba haciendo algo útil, algo icónico. Era conmovedor. Era contagioso. Porque de hecho yo, que no tengo perro, quería comprarle una docena de tartas. Este es el brillo que tenemos que recuperar. El brillo que conmueve. El brillo que contagia, que hace que los demás se suban a nuestro carro. El brillo que nos empuja a forjar nuevas metas y a encontrar nuevos caminos para alcanzarlas, que es para lo que estamos hoy aquí. Y para recuperar ese brillo, basta con hacer una cosa. Hemos de alimentar de forma equilibrada a nuestro oso, nuestro tigre y nuestro dragón. ¿Qué os parece? Es fácil. Mirad, en nuestro interior viven un oso, un tigre y un dragón. El oso vive en el reino de las emociones. El tigre vive en el reino de las acciones. Y el dragón vive en el reino del propósito. Los seres humanos tenemos la fortuna de disfrutar de esta diversidad. Somos seres emocionales, somos seres de acción y somos seres capaces de cualquier cosa cuando estamos inspirados por un propósito superior a nosotros mismos, por un propósito trascendente. Y el secreto para alcanzar la plenitud personal y nuestro máximo potencial es mantener esta diversidad en equilibrio. Mirad, uno por uno. El oso, como os digo, vive en el reino de las emociones. Nosotros somos seres emocionales. Estamos sintiendo a cada momento. Y un oso bien alimentado nos va a estar diciendo constantemente que somos únicos con nuestras grietas y con nuestras virtudes. Somos únicos. Y vamos a sentir lo que queramos sentir, no lo que las circunstancias nos obliguen a sentir. Vamos a ser capaces, como la chica turca, de desplegar la pasión que tenemos que volcar sobre nuestras metas, la emoción o la ilusión por alcanzarlas, la alegría que ha de reinar en el equipo. Y vamos a ser capaces también de que las emociones negativas que están ahí, no podemos librarnos de ellas, no nos afecten. Pues el abatimiento, la tristeza, tenemos que convivir con ellas. Pero vamos a sentir lo que queremos sentir, no lo que las circunstancias nos obligan a sentir. Por otro lado, el tigre vive en el reino de la acción. Vivimos en un mundo complejo en el cual tenemos que cumplir objetivos, en el cual hay que conseguir cosas. Ya llegamos al mundo de las cosas. Por eso estamos hoy aquí. Ya no hablo de emociones, no hablo de juzgar, hablo de cosas, de algo racional. Y el tigre, desplegando su garra, es el animal encargado de liderar esas acciones para que tampoco nos lleve el remolino del mundo de las cosas, el mundo del remolino de las circunstancias y nos bloquee. Son dos planos completamente distintos. Y luego tenemos el reino del propósito, que es el reino en el que habita el dragón. El dragón nos eleva a lo más alto, por encima del mundo de las emociones y del mundo de las acciones, para que divisemos con perspectiva y con distancia el propósito que dota todo lo demás de sentido. Aquello que es verdaderamente importante, el por qué. El oso nos va a decir quién somos, alguien único. El dragón nos va a decir por qué estamos aquí, por qué estamos aquí hoy. Pero no para la meta, para algo superior a cualquier meta, para nuestro propósito trascendente. Y así el tigre podrá actuar con libertad para conseguir esas metas en el mundo de las cosas. ¿Veis el triángulo? La vida funciona en estos tres niveles. O sea, la empresa o cualquier organización, una biblioteca, la misma dirección general, funciona en estos tres niveles. Que hemos de mantener siempre equilibrados. Pensad en la chica turca. Ella tiene un oso perfectamente alimentado. No tiene miedo de ser quien es. No tiene miedo de mostrarse tal y como se muestra. Sabe que es única. Con sus grietas, como decía, y con sus virtudes. Pero que es única. No es ni mejor ni peor. Tiene un dragón perfectamente alimentado. Ella quiere mejorar la vida de los animales. O en concreto la de los perros. Y eso es algo trascendente. Es algo que no nace con su nacimiento ni muere con su muerte. Es algo superior a ella misma. Y por eso le inspira, le sirve como faro en el mundo de las acciones del tigre. Y entonces en el mundo de las acciones se pone a mezclar ingredientes como una loca. Para conseguir el pastel. Puede mezclar mil ingredientes. Puede mezclar un millón de ingredientes. Pero no se va a venir abajo. Porque tiene esa identidad. La certeza de su identidad única. Y la certeza de su propósito. Buscará la forma de acomodarse. Y de salir adelante en el día a día. En el mundo de las cosas. Pero entre tanto no se va a venir abajo. Porque para un tigre bien alimentado el tiempo no se mide en horas. Se mide en horas. O sea, yo lucho ahora. Yo creo ahora. Yo me enfrento a mis metas ahora. Pero bueno, ¿qué pasa cuando desconocemos o cuando ignoramos estos tres niveles, estos tres animales que viven en nosotros y no los alimentamos como es debido? ¿Qué creéis que pasa? Empiezan los desequilibrios. Se sale en uno del reino de las emociones y se mete en el de las acciones, en el racional. O sea, confundimos emoción con propósito. Confundimos metas con propósito. Entonces, nos hacemos un lío. Que es por lo que estamos en todos los congresos del mundo. Y nos invaden los tres males que destruyen a los individuos y a las organizaciones, como puede ser una biblioteca. Que son el miedo, el estrés y el vacío. Cada uno asociados a un animal. El miedo asociado a un oso enfermo. O sea, tenemos miedo de ser. Tenemos miedo de sentir. Estamos constantemente comparando. Diciendo, esto es mejor, esto es peor. Siempre hay alguien mejor. No, no, yo soy único con mis grietas y con mis virtudes. Luego tenemos el estrés que nos bloquea y que nos impide actuar. Cuando dejamos que las olas de las circunstancias dominen nuestras acciones. Cuando nos dejamos llevar por ese tsunami. Y luego está el vacío. Que como un agujero en el pecho. No sé si habéis sentido alguna vez. O que dices, es que me falta algo. Llegamos a deprimirnos. O llegamos a pensar que nada tiene sentido. ¿Por qué voy todos los días a una biblioteca que cada día va peor? Porque las circunstancias me están obligando a que vaya peor. No puedo hacer nada. No soy capaz de pensar una solución. No soy capaz de ver por dónde puedo salir para recuperar ese brillo. Y nos vamos apagando. Nos vamos apagando. Tenemos conflictos con el compañero. Tenemos desidia con el cliente. Tenemos frustración con nosotros mismos. Y acabamos viviendo en sombría. Que es como llamo yo a esta ciudad, a este estado interior, en el que independientemente de que haya un sol radiante allá arriba, vivimos una especie de penumbra constante. ¿No habéis vivido alguna vez en sombría? ¿Alguna temporada? Seguro que sí. Yo sí. Bueno, ¿y sabéis cuáles son los desequilibrios o el desequilibrio que nos lleva muchas veces a vivir en sombría? Sin darnos cuenta. Es un desequilibrio entre el oso y el tigre. Mira, fijaos en el proyecto que tengáis ahora entre manos, en la biblioteca. Imaginaos que empieza a ir mal, que se empieza a torcer, que empiezan a surgir mil dificultades. Si tienes un oso sano, bien alimentado, el oso te dirá que eres único, que eres la misma persona que eras cuando todo iba fantásticamente bien. Y desde esa certeza, el tigre actuará con libertad para buscar una salida en el mundo de las cosas. Para llegar del punto A al punto B. Sin emociones. Porque las emociones están lideradas por el oso. Es puramente racional. Del punto A al B. A ver qué tengo que hacer para resolver esta cuestión. Pero si el oso no está bien alimentado, saldrá del espacio de las emociones en el que vive, se meterá en el de las acciones que habita el tigre y solo será un estorbo. Porque le estará diciendo, eres un fracasao. No vales para nada. ¿Tú qué te has creído? ¿Tú qué te pensabas que ibas a poder hacer aquí? Esto te supera. Y el tigre tendrá ese lastre, tendrá ese oso que le estará metiendo la zarpa todo el rato en la grieta, en la única grieta que tienes, hasta hacerte creer que eres tú la grieta. ¿No se ha pasado que te duele el dedo gordo del pie? Y lo único que piensas es que te duele el dedo gordo del pie. Si todo lo demás de la vida no existe, pues nos pasa eso emocionalmente también, y que el tigre no pueda actuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto no ocurra? Buscamos soluciones. ¿Y qué tenemos que hacer para salir de sombría? Pues lo primero que tenemos que hacer es parar. Te duele el dedo gordo del pie y vas al podólogo. En cambio, ¿tenemos un desequilibrio interior? Nos pasa cuando te preguntan, ¿qué te ocurre y tal? Bueno, no sé, pero es que estoy como mal. Pero tiramos para adelante. No nos paramos a ver lo que ocurre. Vivimos esclavos de algo que nosotros hemos inventado, que es el mundo de los relojes. O sea, parece que le pedimos permiso. Nos pasa al reloj para pensar. Dices, no, es que no tengo tiempo. O sea, ya hay que arreglar esto. Yo tengo que tirar para adelante. Pero tiras para adelante con el desequilibrio. Y el tiempo es una maldita línea recta que no se detiene nunca. Está todo el rato recordándonos con los plazos y con las prisas que estamos muriendo. A cualquier aventura. A una aventura vital o a una aventura profesional. Es el tic-tac, este tic-tic-tic-tic, que pensamos que las agujas están ahí desde el principio de los tiempos y que tenemos que danzar al ritmo que nos marcan. Es increíble. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es parar. Y es examinar nuestros tres niveles de forma superficial. Y aprofundizaremos luego. Pero dices, vamos a ver, ¿qué es lo que me ocurre? ¿Por qué estoy bloqueado? ¿Por qué tengo esta sensación de desequilibrio? ¿Por qué estoy mal? Siempre te dicen, ¿qué te pasa? Es que estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Es algo emocional. Es algo del mundo de las cosas que no consigo alcanzar esta meta que me he forjado. Es una falta de propósito, de sentido, de algo existencial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo todos los días a la biblioteca? Y a partir de ese momento empezar a alimentar al animal que lo necesite. Por ejemplo, ¿qué le tenemos que dar al oso? Si descubrimos que es nuestro oso el que nos está pidiendo una dieta más equilibrada. Pues al oso le tenemos que dar aceptación, le tenemos que dar compasión, generosidad, aceptación. Con tus grietas y con tus virtudes, como un ser único. El otro día me contaban un cuento de un aguador que iba y que tenía dos vasijas. Iba todo el día al lago, a por agua, y mientras volvía a su casa, que estaba lejos con las dos vasijas, una de ellas tenía una grieta y iba perdiendo agua. Y para cuando llegaba a su casa había perdido más de la mitad. Y la otra vasija le decía, es que estás, fíjate, estás arruinando a nuestro amo. Y un día la vasija agrietada le pidió al aguador que la cambiara por una nueva. Y el aguador le dijo, fíjate en el camino que hay desde el lago hasta mi casa. Dice, ves que tu parte del camino está llena de flores. Y si no fuera por tu grieta, no podría decorar el altar de mi maestro. Entonces, al final, con nuestras grietas y con nuestras virtudes. A ver, somos seres únicos. Tenemos que tener que darle compasión para pedir perdón, para pedir ayuda. Tenemos que darle generosidad a nuestro oso para que nos permita errar y volver a levantarnos. Para el fin y al cabo, con todo ello, tener la certeza de que somos seres únicos, ni mejores ni peores que el que tenéis al lado. Ni mejores ni peores que la biblioteca de Torrelodones si eres la de Jerez. Eres único con tus circunstancias, con tus grietas y con tus virtudes. Y mira, cuando hablo de osos bien alimentados, antes comentaba, Oncha, que he tenido la fortuna de viajar mucho. Muchas veces para buscar localizaciones para mis libros. Y la verdad es que me he traído más cosas que escenarios. Y cuando pienso en osos bien alimentados, me viene a la cabeza siempre Japón. O sea, yo, es un país que me fascina. Y de allí no solo me traje la historia del haiku de las palabras perdidas, que es una novela que me ha hecho tremendamente feliz, sino que me traje muchas cosas más. Aparte de este equilibrio, fíjate, hablamos de equilibrio hoy, este equilibrio que tienen entre modernidad y tradición. O sea, que parece que los coches, los trenes supersónicos y los neones ahí de Shibuya y de Shinjuku, de los barrios de Tokio, están perfectamente acompasados con la caída de las flores del cerezo. Es algo extraño, es un equilibrio constante que hay en el país. Pero sobre todo, me traje la certeza de que tienen un oso perfectamente alimentado que les otorga esa condición de únicos que hace que su tigre pueda trabajar para sacarlos de cualquier tipo de circunstancia adversa, hasta superar las peores tragedias, como pudieron ser los holocaustos atómicos o los cataclismos sísmicos. ¿Os acordáis del tsunami de Fukushima, recientemente? O sea, todos los occidentales pensábamos lo mismo. Dicen, pero ¿por qué no lloran? ¿Os acordáis cuando veíamos la tele? Dicen, ¿por qué no muestran a sus muertos? ¡Si son como robots! Entonces, joder, por favor, muestran algún sentimiento. Pero ellos no se detenían en prejuzgarse, en pensar, soy mejor por llorar más, soy peor por llorar menos. Entonces, ellos lo que les salía del corazón era ponerse a trabajar para levantar, para limpiar las playas, apenas había pasado un minuto desde la ola mortal. Ellos son así, y de aquella manera salen de las dificultades. No porque actúen así o asado, porque actúan según su convicción. Soy mejor por llorar más, soy peor por llorar menos. Saben que no existe ni lo mejor ni lo peor, solo existe lo verdadero, aquello que te sale del corazón, aquello que parte de tu identidad única. Gracias a ese oso bien alimentado, el tigre puede trabajar en el mundo de las cosas, en el mundo de las acciones, en el mundo de la biblioteca, para conseguir esas metas para salir adelante. Pero a ese tigre también hay que darle de comer, para que la dieta sea equilibrada. Y le vamos a dar valentía, le vamos a dar firmeza, le vamos a dar generosidad, creatividad. Quería decir, y fijaos, es un lapsus lingüe, pero ¿por qué? Porque las dietas están cruzadas. O sea, para que el tigre pueda actuar con valentía, para dar el primer paso en dirección hacia nuestras metas y no quedarse bloqueado, como nos suele pasar, dale al oso aceptación de sí mismo, para que tenga ese valor de lanzarse. Para que el tigre pueda actuar con firmeza a lo largo del camino y el maratón larguísimo que son nuestras metas, dale al oso compasión, para que no tenga miedo a pedir perdón, no tenga miedo a pedir ayuda a lo largo de ese camino que sin duda va a ser largo, pero también apasionante hasta conseguirlas. Para que el tigre actúe con creatividad y pueda inventar cosas y pueda innovar, dale al oso generosidad para errar y para volver a levantarte, porque las cosas no salen a la primera. Hablando de tigres, bien alimentados y siguiendo con los viajes, me acuerdo de uno que además recuerdo con especial cariño por lo que están pasando, que es Asiria. En 1998 hice con Cristina, con mi mujer, un viaje desde Damasco, en Furgoneta, hasta Irak. Me acuerdo que terminamos, pasamos una noche cerca del Eufrates en una ciudad que se llama Al-Raqqa, que es donde tiene el ejército islámico, donde ha tenido el cuartel general. Fíjate las vueltas que da la vida. Era un país fascinante. Y me acuerdo que prácticamente en el recorrido vimos a cuatro personas, porque fuimos tan locos de hacerlo en agosto a 50 millones de grados, pero al pasar por Palmira, por la ciudad romana, con estas ruinas maravillosas, algunas de las cuales también han volado recientemente estos dementes, sufrimos una tormenta arena. No os penséis que fue como las de Indiana Jones, ahí que se te echa encima el mundo entero, pero bueno, fue algo bastante preocupante en el momento y duro. Y cuando salimos de esa tormenta, acabamos en un pueblecito que yo nunca he sido capaz de encontrar en Google Maps, pero que yo lo llamo la aldea de barro, porque tenía como unas casitas cónicas en las que las familias vivían allá. Y me acuerdo que por la noche, tomando un té de menta con los sufís, que había allá porque practicaban esta rama tan poética y tan maravillosa del Islam, le pregunté yo, con un guía que llevábamos en la furgoneta, digo, oye, que es que no sé cómo sois capaces de vivir en un lugar tan duro. O sea, cómo sois capaces de aguantar el día a día. Yo me estoy quejando constantemente de cosas. Y el jefe de los sufís me dijo, el secreto está en no pedirle a Dios que nos libere de las tormentas de arena. Dice, ¿para qué voy a pedirle eso? Si son inevitables. Son con naturales al desierto. El secreto está en pedirle que me dé fuerzas y recursos para superarlas. Esto es lo que necesita comer el tigre. O sea, el mundo, cualquier camino hacia crear nuevas vías que vuelvan a convertir a las bibliotecas en algo icónico, en algo tremendamente útil. No, indispensable. Es un camino largo y está lleno de tormentas de arena. Está lleno de dificultades. Lo que no podemos es buscar atajos que no nos llevan a ningún lado salvo a hundirnos en la arena. Tenemos que actuar con la valentía para dar el primer paso. Con la firmeza para aguantar el maratón y con la creatividad que serían los recursos a los que se refería el beduino para salir adelante. Y trazar un plan racional como os decía, olvidémonos de juzgar que el oso lo tenemos bien tranquilito con sus emociones, sabemos quiénes somos. Un plan racional para llegar del punto A al punto B basado en esa identidad única, en nuestra condición única y en el propósito de nuestro dragón. ¿Qué le damos de comer al dragón? ¿Alguien se lo ocurre? Para acabar la dieta. O sea, al dragón le tenemos que dar trascendencia. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que entrar cada día a la biblioteca por algo superior a nosotros mismos. O sea, una meta no es un propósito. El propósito engloba todas nuestras metas. No hace falta que sea icónico. O sea, un propósito puede ser ser buen padre. En vuestro caso, sí que es icónico. Es preservar la cultura, ponerla a disposición de los más desfavorecidos. Abrir nuevas vías para iluminarnos el corazón. Pero es vuestro propósito. Ni bueno ni malo. Lo importante es que cuando el dragón se eleve y nos lleve más allá del mundo de las acciones y del mundo de las emociones, sea capaz de contemplar algo que realmente llene este agujero que se nos hace en el pecho. Que realmente tenga sentido el ir cada mañana a currar. Tenga sentido el pasar todas estas penurias que pasamos. ¿Y por qué no? Algo que también llene el bolsillo. Porque como decía antes, cuando tienes la identidad bien forjada y el propósito bien forjado, el tigre trabaja libre para conseguir las metas en el mundo de las cosas. Mirad, yo mismo, aquí me tenéis, yo empecé a ejercer de muy pequeño con mi abuelo Gonzalo a la abogacía. Bueno, aquí no había terminado todavía la carrera. Me parece. No, sí, no, es broma. Pero sí que me gustaba ir a su despacho. Lo tenía en Nájera en un pueblo aquí de La Rioja cuando estaba en verano con él y subirme y hacer que cogía el teléfono y jugar con su máquina de escribir. Yo empecé a ejercer unos cuantos años después con la misma máquina de escribir que había ahí en un estante detrás de lo que es su espalda ahora y que él se había traído de Guinea donde había ejercido antes de la guerra llevando sobre todo derecho matrimonial porque allí te podías divorciar en los años 30. Él vivió muchos años en la colonia. Mi bisabuelo tenía un cargo muy romántico era una especie aunque suene políticamente incorrecto era algo así como el defensor del negro. O sea, fíjate defendía a los nativos de los abusos de los colonos. Y el abuelo vivió allí y el caso es que quizá por eso me impulsó a los viajes me impulsó a la abogacía también pero me abrió esa ventanita porque yo lo admiraba la verdad es que era un foco de luz a este otro mundo ¿sabes? Yo de pequeño quería ser artista pero no artista como Leonardo da Vinci yo quería ser artista como Concha Velasco ¡Mamá quiero ser artista! O sea, dame un micro y apartate era una cuestión de transmitir de compartir que afortunadamente pues puedo llevar a cabo a través de mis novelas o a través de estas charlas que comparto como como esta de hoy en este congreso maravilloso. Pero este no ha sido un camino fácil ni ha sido un camino breve. Yo quería ser escritor y trabajé 22 años de abogado hasta que finalmente me decidí a dar el paso definitivo y dedicarme a la escritura. Publiqué unas cuantas novelas siendo abogado y finalmente di el paso porque sentía que para cumplir mi propósito que era vivir en este otro mundo en el que pudiera compartir en el que pudiera experimentar tenía que entregarme en cuerpo y alma. Pero trabajé 22 años de abogado al igual que durante la confección de las novelas o sea, cuando la gente te dice ¡Qué tío! Has escrito 440 páginas ¿no? Como a merced de un dios salvaje creo que tiene 440. Les digo ¡No, no! ¡4.400! O sea, que para coger 400 y pico medio buenas tienes que haber escrito 4.000 que no es que sean malas que son necesarias para llegar a las que realmente merecen la pena. Entonces, al final pues quizá por estos viajes quizá por una convicción personal pues fui buscando este equilibrio entre mi identidad o sea, yo me miraba al espejo y yo no veía un abogado no es que no me gustara no es que despreciara la abogacía pero yo miraba yo veía una persona que era diferente a ese abogado que trabajaba de abogado en el mundo de las cosas trabajaba para ir consiguiendo esas metas que me permitían cumplir mi propósito que era finalmente dedicarme a escribir dedicarme a estar aquí arriba hoy que es mi premio entonces siempre buscaba mantener este equilibrio antes hablaba de un desequilibrio entre el oso y el tigre también hay desequilibrios entre el tigre y el dragón no, conocéis a Pirro ¿sabéis quién era Pirro? un conquistador de la Macedonia clásica ¿no? bueno, pues se cuenta que un día Pirro iba así paseando despacio por su palacio y pensando ahí ¡buah! me da un ditario murmurando y un filósofo que vivía en la corte se le quedó mirando estaba sentado a la sombra de un olivo y le dijo Majestad ¿qué os ocurre? y Pirro le dijo ¡déjame en paz! estoy urdiendo un plan para conquistar todo el peloponeso y dijo Pirro ¡op! y dijo el filósofo ¡muy bien! dice ¿pero qué haréis después? y dijo pues después seguiré conquistando todas las provincias de Roma y le dijo el filósofo ¿y después? y Pirro dijo ¡después conquistaré en el mundo entero conocido! y el desconocido también ¿a qué le pasaba a Pirro? que carecía de dragón o sea tenía un tigre desbocado el filósofo le dijo bueno Majestad pues si se trata de conquistar ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer después? dice ¡después descansaré! y le dijo bueno pues si se trata de descansar ¿por qué no se sienta aquí conmigo y nos dejamos de tanto trajín o sea a Pirro le faltaba dragón conquistaba de forma compulsiva y siguió conquistando y conquistando y jamás descansó de hecho porque en una de sus campañas una viejecita le tiró una teja desde un balcón fijaos qué forma de acabar cuando nuestro dragón no se eleva lo suficiente del suelo el mundo de las cosas y de las emociones nos confunde y acabamos pensando que realmente el mundo es un lío pues nos preocupamos tanto por el micro que perdemos la visión del macro y nos lanzamos como Pirro a intentar conseguir metas de forma compulsiva tratando de llenar este agujero en el pecho que en realidad lo tenemos que llenar de propósito y dejamos de ser unos guerreros que todo lo pueden para convertirnos en unos mercenarios esclavos de nuestras propias metas y nos anclamos en la frustración y en la carencia y en la insatisfacción porque estamos siempre pensando en lo que no tenemos porque lo que no tenemos es siempre el infinito entonces por eso necesitamos un dragón por eso tenemos que saber qué es lo que nos lleva cada mañana a la biblioteca que no es ganar el sueldo del mes que es que no es eso que tiene que ser algo superior ¿sabéis de dónde viene el término victoria pírrica? viene de pirro dice de una batalla que ganó contra Roma perdiendo prácticamente todos sus soldados dice ¿quién quiere ganar así? bueno mirad os apetece jugar un poco para terminar antes hablábamos de que hay osos tigres dragones y todos estamos enfocados o todos estamos por naturaleza tendemos más hacia uno u otro perfil ¿cómo sentís ahora? más osos más tigres más dragones más emocionales más racionales más viviendo en el mundo de los propósitos más inspiracionales ¿cómo veis a vuestro compañero que tenéis al lado? es más oso más tigre más dragón el miraza de la derecha ¿lo conocéis? ¿cómo es? a ver quien crea que el de al lado es oso que levante la mano más osito oso no en plan oso de peluche de que te abraza con las emociones o quien crea que el compañero que tiene al lado es más dragón que levante la mano hay dragones en las bibliotecas o hay tigres esto yo necesito según las circunstancias vamos a tener que ir alimentando por eso digo ahora más a uno o a otro pues en el nacimiento en nuestra vida temprana cuando abrimos una biblioteca necesitamos alimentar al tigre ¿no? pues cuando las cosas van avanzando necesitamos alimentar al dragón para recuperar nuestra identidad propia ni oso, ni tigre, ni dragón esto hay que resolverlo ah, tu oso, tu tigre y tú el dragón o sea, estáis un equipo perfecto y fíjate lo que digo un equipo perfecto porque después de buscar nuestro propio equilibrio interior tenemos que buscar el equilibrio de la biblioteca el equilibrio de la organización en la cual también tiene que haber la dieta equilibrada de oso, de tigre y de dragón y somos unos a otros los que nos podemos complementar fijaos ¿cómo son los osos que tenéis cerca? son entusiastas son divertidos alegres extrovertidos empáticos ¿conocéis algún compañero así? o vosotros mismos llega por la mañana a la biblioteca y te dice ¡buah! noche lloré como una magdalena viendo la Lalán ¿sabes? porque no le importa mostrarse como es sabe perfectamente quién es no tiene vergüenza de ser ni de compartir pero ¿qué problema tiene un oso? o qué tendencia a algo negativo que puede perder el foco claro, es un mundo de focos artificiales ¡pua! ¡pua! ¡tú es genial! ¿no? y puedes perder el foco entonces los que estéis en modo más tigre tenéis que acercaros a él y decirle las cosas con rigurosidad tenéis que mostrarle el plan tenéis que mostrarle los objetivos pero no se lo digáis arañándole con vuestra garra de tigre porque entonces el tío ¡guau! ¡guau! no se lo tenéis que decir dándole protagonismo con imágenes que es el idioma que entiende el oso ¿cómo es el tigre? los que sois más tigre ¿cómo os sentís? sois valientes decididos echados para adelante creativos un poco mandonicas pero la gente os deja ser tigres ¿por qué? porque resolvéis punto A, punto B arrastráis al equipo y joder si no fuera por este estaríamos todo el día parados no pero ¿qué le puede pasar al tigre? si se nos pasa de de dieta que sean autoritarios intolerantes los que estéis en modo oso dadle amor pero no amor condicionado a que todo vaya bien que eso es de tigre amor incondicional contarle vuestras cuitas para que los cuente las suyas también los que estéis en modo dragón que veáis las cosas a más largo plazo darle calma darle paciencia para lograr resultados más sostenibles más duraderos ¿cómo sois los dragones? ¿hay algún dragón por aquí? que levante la mano alguien que se sienta yo a mí lo que me importa es el largo plazo pues sois analíticos calculadores mucho más pacientes mucho más calmados pero podéis caer en un peligro podéis caer en un peligro que es ser demasiado distantes indecisos un jefe puede ser demasiado calculador demasiado metete entonces los que estéis en modo tigre darle al dragón un planning darle un calendario pero no se lo deis con imágenes como al oso dáselo con datos con estadísticas que es lo que entiende el dragón veis que cada uno tenemos una forma diferente de ver las cosas y cada uno tenemos un lenguaje diferente esta diversidad en equilibrio puede acabar convirtiéndose en Babel no, no, no vamos a interpretar el lenguaje del compañero vamos a interpretar el lenguaje del equipo y a partir de ahí vamos a complementarnos para ir terminando imaginaos un ejemplo que tu pareja te dice que es el momento de tener otro hijo o un hijo tú no le puedes contestar cariño que el tipo de interés de las hipotecas ha subido un punto con lo cual no podemos joder no, no, no o sea tendrás que está claro que el tigre tendrá mucho que decir sobre cómo adecuar la nueva situación al mundo de las cosas pero primero tendrás que ascender con él o con ella al mundo en el que se vindumbran los propósitos al reino del propósito del dragón y una vez alineados ahí bajar al mundo de las cosas para ver cómo llegar del punto A al punto B imagínate que el compañero de la biblioteca o la compañera te apela a tus emociones para pedirte más confianza o es que me tienes que dejar un poco más de espacio y tú le sacas una tabla Excel y le dices ¡resultados! 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 ¡coño! ¡no! o sea tienes que alinearte con él en su mismo idioma en el mundo de las emociones y con compasión con aceptación de su condición única que a sí mismo va a hacer que tú entiendas la tuya con generosidad lograr esta empatía y entonces plantearle las dificultades que tiene la biblioteca y a buen seguro que él o ella a partir de ese momento va a unir toda la valentía toda la firmeza y toda la creatividad de su tigre para sacarlo adelante la cosa va de brillar en España si no me equivoco hay cerca de 5.000 bibliotecas públicas hoy aquí estáis cerca de 500 yo lo que os animo es a que disfrutéis muchísimo de este congreso a que escuchéis todo lo que os van a contar que sin duda va a ser maravilloso pero también a que os paréis cuando notéis que hay un desequilibrio miréis hacia adentro cerréis los ojos hasta que no escuchéis otro tic-tac que no sea el de los latidos de vuestros tres corazones de oso, de tigre y de dragón y penséis a cuál de ellos tenéis que alimentar un poquito más para encontrar ese equilibrio en el que siempre siempre se sustenta el éxito para recuperar ese brillo que surge de la plenitud de nuestro máximo potencial y con él iluminar a todos esos compañeros de España para entre todos volver a ser lo que sois sois los más prestigiosos guardianes del conocimiento muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias